Puyo 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 Campe, 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 campe. Tuyuliza, 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 tuyuliza. Un saludo, mi hija, tuyuliza, tuyuliza. Y queremos ver lo vamos a pasar, gente mismo, Los solteritos, con esa mano arriba, los solteros. Los solteros, salieron la mano, solteros, salieron la mano. Los solteros, salieron la mano, solteros, salieron la mano. Los solteros, salieron la mano. A suerte, como así. Sí, sí. ¡Ay! 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 Los vamos, un pequeño descanso, y recordamos. Por favor. hola y como están muchas a ver como está esa alegría esta noche